bienvenidos a otro episodio de la chelcha señoras y señores hoy tenemos un empresario ingeniero internacional jv arts is with us tonight jv noche de arte noche de arte todo es arte el amor que usa una boinita de lado para pintar a la mujer tú tú naciste aquí no ok a los 10 años a los 10 años y tú tú pintaba ya o pero no profesional a ver un niño se estábamos creciendo y pues pintaba la pared de colmado y vainas ya pero tú así es grafiti no esa domingo no puede ser grafiti loco te llevan preso si tú no puedes pintar una pared allá porque tú quieres y los colmados entonces muchachos te dejan te dejan preso yo no me he cogido con pintar para mí es uno de los talentos más difíciles del mundo y menos preciado tú tú has pensado alguna vez hacer tatuajes de la gente tú sabes la cara de alguien si tú puedes pintar tú sabes tengo que ver una foto y ahí como como es un proceso y se hace oh wow freehand yeah freehand como los tatuajes tú sabes que los tatuajes últimamente son like a trace tú tatuas claro que sí oh good okay 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 man got a tattooing business ok ok está bien está bien pero pero nada la máquina aplaude por nosotros yo le digo a jr producción tu pinta como tú te puedes parar como tira 42 siéntate no te voy a decir que te va a ser igualito no porque ahí ya hay el tiempo la gente se espera tú se hace una caricatura más o menos si uno coge el tiempo yo lo hago rompe ok pero comenzó con tú hacer cosita de 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 comic books y cosas así muñequitos entonces si yo hasta que tú ahora hace gente y hace tatuaje pero ok no siga de largo vamos a quedarnos en ese tiempo no 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 espérate tú llegaste aquí a lo que a los nueve 10 años a los 10 años llegaste a los 10 años y llegaste hacia donde hasta New Jersey sí a Patterson a Patterson New Jersey nosotros estábamos allá dos años sí duramos dos años en Patterson gracias a Dios Patterson es malísimo nos chancearon a nosotros pero ok so you start school yes and that's how you learned English yes you learned English here yes you didn't know over there no ok so now you you speaking English you start drawing how do you end up becoming a graphic artist for like people like doing you know stuff like what you do now practicing you know doing trying to do something different every day pero alguien te llamó yo yo quiero que tú me pintes no oh wow honestly I think it's hard yo nunca yo lo que era los palitos yo nunca supe dibujar ni nada de eso todo el que dibujaba yo lo veía como que eso era una persona extraordinaria tú me entiendes pero como dice Tommy él quiere saber donde tú te destacaste donde tú dices ok yo cobro tanto porque hay mucha gente que pinta y nunca venden nada sí por la pasión solamente pocas veces yo no he vendido muchas cosas yo no hago más por la pasión que yo tengo so lo que tú si vendes básicamente son los tatuajes pero pero el arte de los canvases y cosas así que tú haces tú lo haces por pasión sí y personal sí exacto personal y yo tengo como tú sabes todo el mundo yo tuve hijos o paré de hacer eso o duré mucho tiempo sin eso ok hasta que yo conocí una tú sabes me tuve una una muchacha y con ella me inspiró más en hacer eso porque ella me apoya mucho en lo que a mí me gusta una mujer que no era la mujer de tus hijos la hija la mamá de mis hijos exactamente otra exacto después de 10 años ok tú duraste 10 años sin pinta con la mamá de tus hijos con los hijos que yo tenía con ella ajá y no pero yo no tengo no he tenido más hijos pero él tú sabes él tiene su familia pero aparte de su familia la muchacha que lo inspiró esa fue la que lo motivó lo que te quiero decir tú lo que eres un chismoso y cree que él soltó la familia y se fue con esta y lo inspiró de otra manera buen plebe ella me deja pintar me voy tú lo que crees que él anda tú sabes como lo que te quiero decir que yo duré un tiempo es lo que estaba pintando muchacho ahí se le duro ahí se le duro estaba pintando el muchacho y dejó de pintar y después llegó esta sin hijo mira esto es lo tuyo una pinturita aquí ya tú sabes y él cogió para allá eso fue lo que pasó ok ¿cuánta gente en cuero tú has pintado? es para yo saber yo creo que me pinten tú no pitas a hombre en cuero ni nada de eso nadie 600 para que me pinten él me dijo él me dijo que él le quiso un diseño a Moonwalker yo no sé si fue en cuero pero no a Moonwalker hay racismo si él pintó a Moonwalker no me quiere pintar a mí enséñale enséñale él los tiene ahí ¿es verdad? dame ver el de él el de Moonwalker no lo que él te hizo a ti soy el de oye al final no he pintado nadie en cuero no solo hay que estar en los cuartos viejo como está el ave de Fedario ahora esos tigres pagan bueno viejo ponte la pila oye no yo lo que estoy pensando es right so en qué tú te impidas para para comenzar a pintar vamos a decir para hacer un canvas que que comienza tu canvas la pintura yo quería mezclar pintura so so alguna vez tú haces tú haces canvases que no tiene una forma sino es pintura mezclada exacto so puede ser un mix de pintura tú 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 ya te sabes la 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 comunidad de pintura de pintadera ha tenido un giro grande porque ahora amarran un vaso lo pullen ahí tiran pintura y tiran el vaso para todos lados y venden eso hay un tigre que pinta con el pene y vaina durísimo con el pene perdón 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 sí un espagueti pene a la vaca o qué no he's dash of meat bro he's he got he's he got his dick in his hand with his mouth and a dick in the mouth and his guy watch out yeah 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 upside down yo vi uno que hizo una vaina el tiro pintura así pa y después le hizo así con otro o la con otro lapis con otro lapis y salió jesús cristo y yo yo wow loco hizo jesús cristo yo yo tengo los cuadros que yo tengo ahí yo le hice uno que fue algo que yo hice en el verano y fueron tres cuadros yo lo que hice fue afuera déjame tirar pintura déjame mezclar la pintura que sale porque con la pintura tú nunca la termina tú puedes seguir añadiendo siempre oh wow eso es crazy eso lo traje para mostrarlo para que vean el talento déjame ver una de la pintura por favor oye mira el tipo es duro pintando pero no le veo pintura en ningún lado yo no le veo pintura en ningún lado y que es eso este es de moonwalker no ok ese fue el primero pero tengo que dar suspenso la producción está aquí ese fue el primero todavía si ustedes quieren ver la pintura tienen que ver el episodio completo esto está duro está durísimo a mí siempre me ha gustado si todo tú le vas a poner illuminati a ese déjame ver qué nombre yo le quiero antes que tú le des nombres reales yo le quiero dar un nombre pero te dame dar un nombre dame míralo bien eso lo está haciendo déjame admirar esto ya tú dijiste un nombre cuántas horas duró este o días te puedo decir que como dos días dos días dos días yo no puedo hacer una vaina así ni en dos años dos días y ese fue el primero que cuando yo dije déjame ponerme de nuevo en esto a ver qué me va a salir pásalo para atrás y yo dije déjame dibujar mi déjame hacer mi ojo porque es mi es mi ojo ¿sabes? te lo despegaste si tú le pones no son tan caros tú le llegas ok 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 yo le voy a decir a este leche en el ojo porque tiene una paja en el ojo tiene una paja ahí blanca ahí no, es supposed supposed to be the shining light esa es la luz del ojo el reflejo del ojo pero miren señores este dibujo que hizo él esta pintura JV Illes Arts está duro ojalá se lo olviden aquí JV ¿cuál es tu apellido? Vasquez Vega oh Juan Vega Juan Vega JV entonces por eso es JV JV el productor de nosotros tiene mucho knowledge en vainas así que te dices I mean that's the all seeing eye you can see it on top of the pyramid of Giza represented at the back of your dollar bill you might see something similar yes shout out to J.R. for having the information always ok so you know good inspiration man that's so good tú crees que tú vas a poder hacer una galería de claro claro que sí y si no la hace cuente con nosotros pero usted vio el espacio que hay he pensado me gustaría hasta pintar un edificio ¿te entiendes? como yo lo he visto en Brooklyn se ve mucho en New Jersey tú dices pintar un edificio como completo de que yo compre el primer edificio ok y y tú dale el diseño a el vino exacto wow ok that's that's big aspirations yo tengo dos gays allá afuera ¿qué es lo que? vamos allá dale dale los gays vamos a poner ahí el primero oye tengo un amigo un amigo que él él es bien conocido por su graffiti un amigo mío se llama Dister y él hace the I love my hood and you see that in mad places hasta en Santo Domingo tú ves que dice yo amo mi barrio y él ha hecho esa pintura en muchos murals y la gente le dicen mira ven me hicieron un grafite aquí yo no me gusta ven píntale por encima píntame y él viene le tira un blanco y después comienza y le hace un dibujo durísimo para el negocio le da vida le da vida le da un arte completo lo que tú estás haciendo yo entiendo lo que tú dices del building pero yo digo que you know that's that's a that's such a good aspiration you know what I'm saying like like to go from just painting me va a pintar cuando yo compre mi primer building para nosotros producir JV que me dice quiero que me le haga algo a Iván panamí pero no a mí claro que sí yo lloro con vainas así no me jodas y si tú no tienes la de todo me no sabe a esa pintura tú sabes el clear eso es resin resin es lo que tú usa para la mesa la mesa de la caoba la madera sí 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 la pone bonita la pone brillosa so that's what that is ok esto se pone duro y se ve it's always gonna look shiny it doesn't go away it's just shiny yeah that's why that eye looks like let me see let me see what he did for eyes wait you got me something here hold on wait you got something for me you have to show the other one let's start first wait hold on hold on bro que yo tengo esa pared vacía y atrás enséñale ese yo lo hice anoche mira ese déjalo ahí ese ese la pintura que yo hice primero just throwing paint con un usar una pintura que es para mezclarla is there a way it goes is it is he is he holding it the right way I can put it you can put it upside down so you can just interpret it however you want let me have one yo lo que sé let me have one yo lo que sé que en el arte okay so you could do whatever because I felt like it went like this no but he was showing it like this that's the way it goes this is the way this is the way you painted that's the way painted okay that and that was just that's you hey oh game of throne king of the north oh shit that's crazy wow to look a little cartoonish wow look at this guys this is moonwalkers for those of you who forgot moonwalker is the sneaker connect who has supplied us with all these sneakers and he is here with us today yo that's dope even gave him a little fade you see the fade my man moonwalker got a fade yo nunca he visto muwalkers con un shape o así con un fade así nunca la barbita la barbita la barbita la cogió bien porque no conecta esos detalles son importantes claro y this is oh wow okay okay this is a picture of Tupac and this is another one of those paintings that you just threw the thing and then now what is this material in the front right here it's a canvas but it's just smaller smaller so it's a top of the canvas on top of the canvas and you glued it you get it two canvas Tupac yeah I ain't see that that's good that's good no you know he got bars he got bars he got bars give him a round of applause he got bars 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 so if you see it this one goes first and then that one goes on the side oh oh I see I see the pattern yeah yeah you see everything all the patterns now that's so good that is so good okay inventando I mean I think honestly you should be able to oh this is your face I like those colors I like those colors wow yeah yeah it's very nice I like I like the whole the whole splash of the paint it looks it looks like something a graffiti artist would do exactly you know but that was just me throwing paint and I was blowing on it with a straw that's how you see it like dripping like that because I was this is a blowjob technically technically yeah but yeah that was just me fucking around wow okay alright so and this is you oh shit okay nice alright that's dope I appreciate people that paint check this out check this out now this is the thing you know people people don't understand how crazy it is because mañana con Dios adelante él hace algo será reconocido por algún lado se olvida de lo pobre and guess what they're like yo vamos a vender la pintura de Juan you know oh si a cuánto están a 3 millones que pero vean y cuánto porque con toda la pintura yo con una pintura de 3 millones en mi casa no dejo a nadie entrar tiene que dámelo hombre o mujer en la puerta hombre o mujer él me dio una idea le voy a decir la idea del del tuyo le vamos a poner un areto de verdad oh wow gangsta that's gangsta just to make a difference ok that's his idea that sounds lit let's do it honestly mira you have you seem to have these I know you have way more than this el que pinta nunca termina de pintar you know you saw the space that we have outside you know any day get to the sea that you know I want to showcase my stuff that space is there you know tu trae tu tu vaina la pone aquí we invite everybody llegale pa acá and you know everybody watch the art your nice little video so you know I love it we'll do a gallery for you you can sell them you can raffle them you can do whatever you want you know we're all about the arts we're all about helping bro and we want everybody to grow you know what I'm saying so this is a great thing there's still another painting oh do you go to like the paint and sips and stuff like that of course yeah it's funny because the first time I did it I told my girlfriend you know she inspired me really on this shit again like it was it was it was like you know her got me back into this because I was like I want to do this and she's like let's go do whatever you got to do and let's do it do it I want you to do it I appreciate this dude my brother everybody that always been around me que me apoyaban en eso I give it up to them that's dope yeah he has support he has support we could do a collab with morocca and him at the penance we both hosted I like it I like it so much yeah hold on a second I think I have an emergency what's going on nobody you know no I don't have an emergency I think they have it there because there's one left nah bro there's one left oh no there's two left oh yeah this is like what is this hardboard no it's plastic hard plastic this is like this is hard this is hard oh this is what this is an eclipse it's actually like the black the black hole the black hole the black hole the black hole you ever heard of the black hole Ken and Ryu it's crazy because this is the this was the the canvas that in Instagram I got the most likes nice yeah over like 500 like 500 likes nice it lit up it lit up your Instagram exactly and then your Instagram is JV Illis Arts no JV Illis Graphics JV Illis Graphics guys a sketch of yourself or you know a custom painting terrible that you you were trying mad fiend right that says the thing the wood right yeah that's fire it's wood that's so good that's fire bro I can't paint for shit bro let me see this last one because I know it's Ivan's face oh and they wrapped it up so nobody see look at that oh shit I'm gonna give you the honors go ahead open it it's your face I gotta see no they they kind of told me by mistake like we got a painting for Ivan I was like really so that's the top hey hey this is fire bro I appreciate that you know that's dope man that's so oh nice oh nice so I went I actually went you know seeing that that's where I got that's so good that is so good get the fuck out of here that's so good that's so good I can't wait to see it I think he's doing it on purpose I think he's doing it on purpose going so slow this shit is crazy bro that's so good that is so good that's good that's good terrible I just saw both these dudes butts that's that was me doing dance this is got my missing top lips this is fire bro this is fire y'all this is dope man that's so good can I can I see it now this is fire bro this is dope man I can't wait to see your shit bro this is crazy this is cool that's so good I don't even know where to put I got so many walls now man damn wow look at that and the shine on it it's so good the glasses I like the 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 beard everything is good this shit is fire right this shit is fire look at that that's gonna go on the back of my vlog scene like I'm gonna put that back there that's so good man I don't even know I wanna put it in baby of course I can just take it if you wanna con ese flow que tu tienes con la gorra I can do it yeah that's fire bro hey bueno let's do it let's do it the same way so they can match I have a logo yeah wait hey hey nah this is this is wow I've never had this before you know this is something that is new to me so that's so cool like I said nosotros hacemos comedia we don't know who we impact right so at the end of the day this is like this is my payment you know yeah so I appreciate you like this yeah shout out to JV JV that's hard that's fire that's fire nosotros hacemos nosotros hacemos un video alguna vez y el video sale editado y tiene un fallo lo que sea y we'll put it up it'll be like ya entreviste damn we should have changed that piece right there and for no reason we'll just be like you know should we take it down and it's like ya la gente le esta gustando el video ellos no saben que hay un fallo sorry though pero wow that is amazing yo JV I wanna thank you for coming on the show and thank you for sharing your art with us I want you to let everybody know your Instagram look right into the camera look right into the camera and just tell them how to find you on all your social media so you can go to Instagram JV the illest graphics that's all I have basically JV illest graphics graphics you need the labo you